¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Gracias Señor por tu bienvenida! El Señor es mi ayudador El Señor es mi refugio En la hora de la prueba Él es fiel En la hora de la prueba Él es fiel Mi Jesús es mi sanador Mi Señor es mi fortaleza En todo Desordenado Señor He comprendido que a mi lado Tú siempre estás Mi Jesús es mi fiel amigo Y mi salvador Estoy agradecido Tú has sido fiel Señor Tú has sido bueno Dios Salvaste mi alma Para darte adoración Tú has sido fiel Señor Tú has sido bueno Dios Salvaste mi alma Para darte adoración ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú has sido muerto yo, salvaste mi alma para darte adoración, tú has sido fiel Señor, tú has sido fiel Señor. Salvaste mi alma para darte adoración, tú has sido fiel Señor, salvaste mi alma para darte adoración. Gracias.